El programa matutino conducido por la famosa y reconocida presentadora Adamari López, hoy día, saldrá del aire el 19 de noviembre, pues de acuerdo al programa Chismes No Like, conducido por Elisa Berinstein y Javier Seriani, aseguran que el espacio televisivo de Telemundo tiene los días contados. El programa hoy día terminará el 18 de noviembre. Se terminó este peurísimo programa, que nunca debería haber existido. Después del mundial, el espacio lo agarrará otro ejecutivo y otra administración, y sacan este programa, reveló el conductor Javier Seriani en el programa de hoy 4 de octubre. Según el programa de entretenimiento, Telemundo tomó medidas drásticas a causa de los problemas internos dentro de la administración en hoy día. Tantas denuncias que hicimos con respecto a cómo se manejó hoy día, que Telemundo decidió poner un departamento de recursos humanos solo para recibir las quejas del programa hoy día, que nosotros vinimos denunciando con Paxi Lori y Sabrina Zambrano. Se ha juntado todo el personal del programa a quejarse, y Telemundo está tomando medidas, añadió Seriani. Por el momento, ninguno de los presentadores, como el mexicano Nacho Lozano o la actriz Adamari López, han declarado por este cierre de transmisiones. Tampoco la empresa ha dado confirmación oficial al respecto. Tampoco la empresa